Cuando nos mudamos a Brooklyn, estaba pasado de moda, pero nos gustaba. No nos podíamos permitir otra cosa. Ahora está de moda, lleno de hipsters. Y aunque esté cambiando, echaré de menos este lugar. No sé cómo lo hacéis, Alexito. Hola. Tengo que apuntarme al gimnasio. A ver, cuando el objetivo es vender, las cortinas tienen que estar arriba. La luz es dinero. Recuérdalo. Esta es una finca para gente joven. Ya sabes, por las escaleras. Mañana es el gran día. Hola, Alex. ¿A qué huele? Es canela. Le da un toque hogareño a la casa. Huele a prostíbulo. ¿Lo dices en serio? Sí. ¿Ya qué huele a un prostíbulo, señor? Exactamente así. ¿Le podría interesar? No, por Dios. Solo me gusta mirar. Voy a ver todas las casas. Escribo un libro sobre ellas. Esta pared. ¿Qué función tiene? Sostener el techo, quizás. Necesitamos un sitio donde puedas pintar. Y con un ascensor. Los otros serán mejores. No pueden ser peor. Ni se molesten. Échale de menos todo esto. Fíjate. ¿Y por qué nos mudamos? ¿Acaso no hemos construido una buena vida? Solo deseo lo mejor para nosotros. Podemos hacer lo que nos dé la real gana. Chócalos. ¿Por qué sigues pintando a esta anciana? ¿Qué anciana? Oh, buena respuesta. Hay una en Brooklyn. Muy bien. Dos dormitorios, mucho espacio y luz. Con el encanto de antes. Suena bien, ¿no? Este es nuestro anuncio, Alex. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!